Escucha, mami, ya te dio su obsequio de cumpleaños, ¿dejas que te termine? ¿Eso de qué me servirá? ¡Ay, trae un buen accesorio! ¿Tú? ¿Tú? ¿Por qué volviste? Porque eres mi tío y me eres. ¿Soy tu tío? Sí, pero dijiste que odiabas a los monstruos. Sí, bueno, es que temía que tu padre me dejara como flotis desinflados y no lo decía. Yo nunca en la vida, yo, no, es cierto, sí lo había hecho. ¡Papá! Ay, ya sé que me equivoqué, me chupa sangre. ¿Lo haces de corazón, papá? Ve a buscar tu propio paraíso. ¿Quieres intentar ese beso otra vez? Creo que es lo justo. Lo siento, es que aún no lo digiero, es... No, no, sígueme lo suyo. No, 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 sígueme lo suyo. ¡No, no, no, sígueme lo suyo! ¡Dévenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!